Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo una lista bastante ampliada de los detalles de Grand Theft Auto V la verdad, muchos de ellos son muy muy interesantes y también os aclaro algunas dudas de lo que teníais sobre las drogas y la prostitución, si va a estar en el juego, que muchos de vosotros me lo preguntabais pues bueno, también se han dado detalles sobre eso y bueno, empezamos se han dado ya, bueno, se han confirmado algunos animales de los que van a aparecer y bueno, vamos a tener osos, linces, tortugas, tiburones, ratas, perros, ciervos, conejos, ardillas y cabras montesas también tendremos animales agrícolas como las vacas, los cerdos, igual tenemos gallinas o algo así y bueno, nada, estos son los animales que se han confirmado desde el momento luego, bajo el agua, cuando estemos buceando y eso, vamos a poder encontrar plataformas petroleras hundidas o también nos podremos encontrar hasta una fábrica de 12 pisos que bueno, igual las puedes explorar o no, supongo que sí, vamos, porque en este juego ya se puede hacer de todo es una pasada luego también podremos usar el cuchillo bajo el agua, un detalle muy muy importante podremos escapar de la policía bajo el agua, pero ojo, que la policía ahora puede nadar así que, ya sabéis que si nos escapamos bajo el agua, seguramente la policía nos buscará también porque si puede nadar, pues irá detrás nuestro luego también podremos encontrar cosas valiosas en barcos hundidos, aviones, contenedores o vehículos también cuando saltemos en paracaídas podemos apreciar que vamos a poder ver distintas aves o sea, distintas razas igual ves una paloma o igual ves un gorrión, no sé, supongo que se refieren a esto luego también una cosa que me ha encantado es que en el juego habrá un tanque que vamos a poder utilizar o sea, yo ya me veo loca buscando el tanque este cuando coja el juego porque es lo que voy a buscar y a saber las locuras que vamos a poder hacer con el tanque luego, también tendremos 20 tipos más de 20 máscaras diferentes ya sabéis que las máscaras pueden servir para camuflarte con la policía para que no te reconozca y eso, como dije en el anterior vídeo, pues bueno, vamos a tener más de 20 diferentes para combinarnos luego las ratas que he mencionado anteriormente van a vivir en las calles así que no las encontraremos en las calles en el juego también los tiburones en el juego nos podrán atacar los tiburones y nos pueden venir en manadas sin que ojo con lo que hacemos porque bueno, si te vienen en manada a saber cómo sales de ahí vivo luego también puedes bailar en un club de street y con una profesional o también te vas a poder relajar con una putilla también podremos poner armas, a las armas, mira, láser, silenciadores o le podemos personalizar poniéndole otro color sinceramente la variedad esta de las armas no se me está gustando esto que le han puesto que bueno, me parece muy buena idea que le puedas poner tus miras, tus silenciadores que te la puedas personalizar a tu gusto y para el momento que la necesites tenerla adecuadamente la arma adecuada luego también podremos bueno, tendremos más de 200 tipos de vehículos ya sabéis que bueno, algunos han enseñado lo hemos podido ver en los gameplays, en los trailers pues bueno, vamos a tener más de 200 vehículos entre ellos tendremos bombardeos de 4 motores bicis, coches, coches deportivos o camiones vamos a tener una variedad de vehículos luego podremos cambiar el kit de carrocería como ya sabíamos pues bueno, se han dado algún lo que le vamos a poder cambiar alerones, rejillas, capos, ruedas, silenciador, blindaje, iluminación adicional vamos, que vamos a hacerle un poquito de todo y bueno, por lo que se mostró en el gameplay la personalización de los coches va a estar bastante bien y bueno, lo que he visto a mi por lo menos me ha encantado luego también la ropa la ropa bueno, van a ser más de 30 piezas las que vamos a poder ponernos pero bueno, de esas 30 están incluidos los relojes las cadenas, los brazaletes entre otras cosas o sea, tendremos más de 30 piezas de ropa y de accesorios que bueno, ya seguirán viendo a ver cuando salen y eso luego ya sabéis que podremos ponernos tatuajes y también tendremos más de 15 cortes de pelos también podemos buscar una ayuda por ejemplo, si haces una misión así difícil de robos complicados podremos recibir ayuda de mercenarios matones, francotiradores o extorsionadores o más gente, entre otros y bueno, también tendremos pesca submarina vamos a poder bucear y hacer pesca submarina esto me gusta y bueno, podremos hacer fotos como ya sabíamos y subirlas al social club y luego, por otro lado no están presentes los desnudos en el juego no estarán presentes pero sí que habrán dos secuencias o sea, no estarán presentes pero sí ya sabéis, como en las anteriores entregas que por ejemplo entrabas en el coche se movía el coche y eso se sabe que se va a oír que se van a oír los gemidos y esas cosas pero no se va a ver nada en el acto pero hay dos secuencias que sí que se mostrará por ejemplo a ver aquí detallan dos que supuestamente son las únicas dos que se pueden un baile de lap dance lap dance que incluye topless o sea, una mujer que te enseña las bufas y luego en una localización que habrá hombres de una secta con los huevos al aire básicamente son estas dos o sea en una nos enseñarán las tetas y en otra nos enseñarán los huevos y bueno en algunos momentos también del juego esto para finalizar vamos a poder consumir droga ya no sé si ya lo sabíais pero bueno vamos a poder consumir porros de marihuana en alguna ocasión también cocaína y como ya sabéis también alcohol vamos a poder emborrachar a nuestro muñeco y conducir ahí emborrachados y bueno nada espero que os hayan gustado los detalles la verdad es una amplia lista y están bastante bien y bueno nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver